Hola, mi nombre es Carlos Ramírez, Enroll Agent. Se darán miles de millones de dólares en incentivos. Los migrantes pueden participar. Bienvenidos. Antes de saber de qué se trata esta noticia, primero hablaré sobre el presidente Joe Biden y las declaraciones que dio en el Memorial Day. El presidente Joe Biden conmemoró a los que murieron sirviendo al ejército en los comentarios del Memorial Day, en el Cementerio Nacional de Arlington, e instó a los estadounidenses a honrar a los caídos, fortaleciendo y protegiendo la democracia de la nación, ya que aseguró que ésta se encuentra en peligro. Biden dijo, la democracia misma está en peligro, aquí, en casa y en todo el mundo. Lo que hagamos ahora, cómo honremos la memoria de los caídos, determinará si la democracia perdurará por mucho tiempo. Asimismo, comentó que la nación debe honrar los sacrificios de generaciones de miembros del servicio, sosteniendo que lo mejor de Estados Unidos, mientras confrontamos honestamente todo lo que debemos hacer para hacer que nuestra nación sea más llena, más libre y más justa. Así fue cuando Biden habló de la creciente ola de gobierno autocrático en todo el mundo, y expresó que es mucho más probable que la liberación, la oportunidad y la justicia sucedan a una democracia que en una autocracia. Biden dijo que las diversidades de la nación y sus fuerzas armadas han sido una fuerza increíble, ya que destacados estadounidenses de todos los orígenes, razas, identidades y orientaciones sexuales han sacrificado sus vidas para defender la democracia de la nación. Junto a esta frase, llamó a recordar el sacrificio, el valor y la gracia de los combatientes. Como era de esperarse, en la mañana de lunes, el presidente Biden, la primera dama, Jill Biden, y la vicepresidenta, Kamala Harris, y el segundo caballero, Dowd Enhoff, participaron en una ceremonia de ofrenda floral en el Cementerio Nacional de Arlington. Pasando a otra noticia, ahora sí veamos de qué se trata este pago de California, que dará para aumentar las tasas de vacunación del COVID-19. Este estado ha dicho que pagará 116.5 millones en obsequios y efectivo a quienes reciban las vacunas del COVID-19. Los funcionarios estatales anunciaron lo que parece ser el mayor incentivo de inoculación de la nación, ya que se da la posibilidad de que 10 residentes ganen 1.5 millones de dólares cada uno. El objetivo principal es que este obsequio multimillonario brinde a los residentes todas las motivaciones posibles para finalmente vacunarse. Vacúnese. Así como lo escucha, estos premios, junto con 30 premios adicionales de 50 mil dólares cada uno, están abiertos a los californianos que hayan recibido al menos una dosis. De la misma forma, aquellos que hayan recibido previamente sus vacunas serán ingresados en los sorteos de forma automática y no es necesario registrarse según funcionarios estatales. De esta forma, las personas que se beneficiarán de los premios serán elegidos el 15 de junio, fecha en la que el estado está programado para reabrir completamente la economía. Los ganadores de 50 mil serán seleccionados en dos lotes. La mitad el 4 de junio y el resto el 11 de junio. Si usted vive en California, vacúnese. Puede que la pandemia le traiga millones. Ahora, si será el caso de que un menor de 18 años gane, el premio se depositará en una cuenta de ahorros hasta que éste sea mayor de edad. También a partir de este jueves, los próximos dos millones de personas que comiencen y terminen su serie de vacunas del COVID-19 serán automáticamente elegibles para una tarjeta de regalo prepagada de 50 dólares o de una tarjeta de supermercado asimismo de 50 dólares que pueden ser usados en cualquier parte. El gobernador Gavin Newsom dijo que estos son incentivos reales, palpables, que usted los va a ganar y vamos a ver que mucha gente reciba esos 50 dólares. Y aquí está una oportunidad para agradecer a aquellos que solo buscan vacunarse a medida que avanza el país, sino también a aquellos que han sido vacunados desde el principio. Por su parte, Newsom explicó que los posibles ganadores pueden rechazar el premio o pueden aceptarlo y permanecer en el anónimato porque usted no quiere que sepan que ya tiene un millón y medio de dólares en la bolsa. Aunque se les permita hacer público su premio si es que ellos lo desean de esta manera. Recuerden, todos los residentes de California son elegibles independientemente de su estado migratorio. Así que vacúnese con algunas decepciones como las personas encarceladas y algunos empleados del gobierno, incluidos los trabajadores de los departamentos de la salud pública y la lotería del estado de California. Así que aproveche esta oportunidad. vacúnese, vacúnese, no se contagie del COVID y vuélvase millonario. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!